El suceso ocurrido en este video se trata de algo 100% real que me compartió un seguidor. Recuerden que si son miedosos a este tipo de casos, les recomiendo no ver el video. El famoso videojuego Free Fire sin duda se trata de un título en el cual millones y millones de personas han jugado en algún momento de su vida y sin duda se trata de uno de los títulos con el mayor número de misterios y sucesos ocultos que incluso los mismos desarrolladores del juego intentan ocultar constantemente puesto que son conscientes de que si la comunidad se entera de dichos casos absolutamente todos de inmediato dejarían de jugar dicho título por el temor a que les pueda pasar algo mientras juegan y es que a lo largo del tiempo o existencia del Free Fire ayer, se han podido reportar múltiples casos por parte de jugadores los cuales aseguran haber vivido cosas realmente aterradoras mientras jugaban esos casos los cuales se presentan de manera muy constante hacen mención de un supuesto niño el cual logra aparecerse por las madrugadas dentro del juego en las distintas modalidades y aunque esto puede parecer como un simple creepypasta creado por la comunidad sucede que el crudo internet nos ha podido demostrar que en verdad estos casos son completamente reales precisamente en esta ocasión caso de un seguidor el cual el mismo puede vivir una aterradora experiencia con aquel niño que supuestamente se encuentra atrapado dentro del juego si quieres conocer el aterrador caso te invito a ver el video completo pero antes de dar inicio te recuerdo que puedes ir dejando tu respectivo like además si todos los que miran el video se suscriben podremos llegar a más personas fanáticas del lado perturbador de Free Fire ahora si, sin tener que alargar más esta introducción dar inicio al aterrador misterio del niño atrapado en Free Fire hoy quiero compartirles algo muy extraño lo cual me sucedió recientemente en este juego lo cual sin duda me tiene muy traumado puesto que se trata de algo que no debería de pasar debo mencionar que yo soy un jugador muy veterano en el Free Fire y a pesar de todos los años que llevo jugando a este videojuego nunca antes me había sucedido algo similar a lo de aquella noche debo mencionar que en realidad yo nunca había podido recargar diamantes puesto que mis papás me decían que no estaba bien que yo gastara dinero en un videojuego por lo que mis aduendos y demás cosas dentro del juego eran los que se regalaban o los que se obtenían por medio de partidas pero a pesar de no tener nada que costara diamantes si tenía unos cuantos objetos y skin exclusivas ya que como había mencionado yo era un jugador veterano pero a pesar de que nunca había recargado diamantes dentro del Free Fire yo en realidad era muy bueno jugando los PvP siempre que me retaban o que yo retaba en la mayoría ganar de manera muy sencilla por lo que a cada rato amigos y conocidos del juego me invitaban a los PvP de 4 contra 4 ya que siempre me querían dentro de un equipo puesto que les ayudaba mucho a ganar dichas alas debo contarles que yo era bastante bueno en el juego ya que pasaban muchas horas practicando mis papás a cada rato me regañaban puesto que no les gustaba que yo pasara tantas horas metido en mi celular y además no les gustaba que yo me desvelara jugando entonces precisamente en una de esas ocasiones en las que ellos se molestaron conmigo habían decidido quitarme el celular durante las noches para que yo no me desvelara tan tarde evidentemente yo estaba muy molesto puesto que en las noches era cuando solía jugar con mis amigos y además en las madrugadas era bastante fácil poder subir en clasificatoria entonces un lunes por la mañana cuando fui a mi escuela al llegar a mi salón mis amigos estaban platicando en bolita ya que se estaban poniendo de acuerdo para poder jugar en la noche y es que realizarían unos enfrentamientos entre clanes debo decir que yo obviamente estaba en un clan junto con mis amigos de la escuela y unos cuantos otros que había conocido por el juego y cuando llegué de inmediato mis amigos me hablaron y me empezaron a decir que yo debería de estar en esa sala de clanes ya que yo era el mejor de nuestro clan yo nunca les había contado a mis amigos que me habían quitado el celular puesto que sabía que ellos se burlarían de mi si se enteraban que mis papás me habían castigado entonces para disimular simplemente les dije que si jugaría y es que en verdad yo si quería estar en esa sala pues porque sería una gran partida o enfrentamiento de clanes como tal la sala o enfrentamiento de los clanes se haría a las 11 de la noche y a mi me solían quitar el celular como a las 9 de la noche que es a la hora en donde mis papás se suelen ir a dormir entonces debía planear algo para poder tener mi celular antes de que empezara dicha sala de los clanes por lo que mi plan sería que esperaría a que mis padres se quedarán completamente dormidos y entraría a su cuarto para poder buscar mi celular y así poder jugar la sala ese día yo había salido de la escuela o de mis clases como a la 1 de la tarde mis papás nuevamente solían pasar por mí entonces solamente me tocaba esperar a que ellos llegaran obviamente traté de portarme bien durante todo ese día para que mis padres no sospecharan nada ya llegando a la casa simplemente me puse a comer y de ahí me puse a hacer mi tarea como tal en esa ocasión no me habían dejado mucha tarea por lo que terminé de hacerla muy rápido entonces durante el resto de tiempo me puse a jugar un rato en mi celular antes de que me lo quitaran y poder practicar más o menos como a las 8 de la noche mis padres me llamaron para cenar entonces fui a la cocina y comí rápidamente para jugar el poco tiempo que me quedaba antes de que se llevaran mi celular como era de costumbre exactamente a las 9 de la noche ellos me pidieron mi celular yo simplemente se los di y me fui supuestamente a dormir a mi habitación y de igual forma ellos se fueron a dormir obviamente no iría a buscar mi celular de inmediato mi plan era esperarme por lo menos una hora para poder checar si ya se habían quedado dormidos y así poder buscar y agarrar mi celular durante esa hora simplemente me estuve imaginando como sería la partida y lo grandioso que sería al momento de ganarla entonces ya cuando había pasado por fin esa hora y que ya eran las 10 de la noche lentamente me dirigí hacia el cuarto de mis padres cuando llegué tenía la puerta semi abierta entonces simplemente traté de ver por ese huequito si mis papás ya estaban dormidos el cuarto estaba completamente oscuro y ya no se escuchaba nada entonces lentamente fui abriendo la puerta para poder entrar cuando ya estaba prácticamente dentro del cuarto pude ver que efectivamente mis papás ya se habían dormido completamente entonces ahora me tocaba buscar donde podría estar mi celular ya que obviamente ellos no me decían donde lo guardaban en la noche después de unos minutos de estar buscando finalmente lo había encontrado entonces lo agarré y me fui a mi cuarto obviamente sin ya cuando por fin me encontraba en mi cuarto como aún quedaba como una media hora para que fueran las 11 y empieza a la sala yo no debía de estar frío antes del enfrentamiento por lo que me fui un rato a la zona de entrenamiento para seguir calentando y estar completamente listo para la guerra de clanes debo decir que cuando entré a entrenamiento no habían casi nada de jugadores y en prácticamente unos minutos ya solamente estábamos dos personas en la zona de enfrentamiento de dicha modalidad y debo decir que a partir de ahí fue cuando empezaron a suceder cosas muy extrañas y es que para empezar el jugador que aún quedaba dentro de la modalidad de entrenamiento se comportaba de una forma muy extraña yo incluso llegué a pensar que se podría tratar de un bot pero eso no hacía mucho sentido ya que en esa modalidad no suelen meter ese tipo de cosas además del extraño comportamiento de este jugador debo decir que era bastante malo para jugar entonces de lo malo que era este jugador como lo mataba tantas veces incluso me puse a hacerle emotes ya que me daba mucha risa como jugaba y debo decir que me arrepiento demasiado de haberle hecho emotes y es que cuando me empecé a burlar de él mi juego y mi celular empezaron a tener errores y es que para empezar algunas texturas dentro del juego empezaban a tener un aspecto muy negras y además algunas otras tenían como una clase de manchas rojas y obviamente eso no era normal ya que así no eran los mapas yo para ese momento si me estaba preocupando pero más que nada porque yo pensaba que mi celular estaba teniendo fallos los cuales me serían un problema al momento de hacer la sala entonces simplemente me salí del juego y traté de dejar descansar un rato mi celular ya que yo pensaba que a lo mejor estaba teniendo esos errores ya que podía estar calentándose el dispositivo para el momento en el que yo había dejado mi celular ya solamente faltaban unos 5 minutos para que iniciara la sala entonces lo dejaría solamente ese pequeño tiempo y en cuanto fueran las 11 de la noche lo volvería a usar para poder jugar la sala entonces mientras pasaban esos pequeños minutos decidí ir a la cocina para poder tomar un poco de agua ya que tenía mucha sed cuando estaba bajando las escaleras pude escuchar unas voces las cuales provenían de la cocina yo me asusté ya que pensaba que mis papás se habían levantado y obviamente si me veían despierto me iban a descubrir todo lo que había hecho entonces lentamente me regresé a mi cuarto y traté de hacerme el dormido ya eran las 11 y ya no escuchaba nada en la cocina por lo que quizás mis papás ya se habían regresado a su habitación por lo que simplemente volví a agarrar mi celular para entrar al juego y jugar la sala pero al momento de agarrar mi celular me percaté de algo muy extraño y es que por alguna extraña razón el Free Fire ya estaba abierto y estaba dentro de la modalidad de entrenamiento lo cual no tenía ningún tipo de sentido ya que cuando yo había dejado el celular había cerrado completamente el juego es como si alguien hubiera tomado mi celular en el momento en que a pesar de lo raro que había sido lo anterior simplemente ignoré lo que había pasado ya que solamente supuse que aún seguía teniendo algunos bugs mi celular entonces traté de salirme del juego para poder enviarle mensaje a mis amigos y decirles que ya estaba listo pero por más de que yo intentaba salir de la aplicación del juego no me dejaba entonces en ese momento pensé que mi celular estaba aún más trabado de lo que estaba anteriormente pero por alguna razón el Free Fire si estaba funcionando y me permitía moverme como si no estuviese trabado entonces traté de salirme de la modalidad de entrenamiento pero de igual forma no me dejaba es como si me hubiera quedado atrapado dentro de esa modalidad entonces me dirigí nuevamente a la zona de combate que fue el último lugar en donde yo había jugado y no había nadie después decidí irme a la zona social y a pesar de que yo creía que nadie iba a estar en ese sitio me aparecía que estaba conectada una persona en dicha zona al notar que había alguien ver si él me podía ayudar con el problema que tenía en mi celular entonces me puse a buscar en toda la isla y finalmente lo había encontrado el jugador estaba completamente quieto quizás ya ni siquiera estaba atento al juego y se había desconectado de todas formas me acerqué a dicho jugador y cuando lo tenía frente a mí pude notar que era el mismo jugador con el que yo había jugado anteriormente y era con el que me estaba burlando por lo malo que era jugando entonces traté de hablarle pero sin burlarme ya que quería que me ayudara le pregunté que si sabía cómo podía salir del juego o de la zona de entrenamiento ya que mi celular no me dejaba el jugador se me quedó viendo durante un buen rato sin contestar nada y después de unos segundos sin mostrar signos de vida me pudo contestar y lo primero que me dijo fue que él tampoco podía salir de ahí yo al ver ese mensaje pensé que quizás el error era de todo el juego ya que él tampoco podía salirse del frío y le pudiera decir otra cosa empezó a pedirme ayuda y constantemente me ponía las cáritas como si estuviese llorando y lo último que me dijo en verdad me perturbó demasiado estoy atrapado aquí desde cuando perdí la vida quizás algunos al ver un mensaje como ese pensarían que solamente se trataba de una broma pero justo cuando me envió ese último mensaje empecé a recibir llamadas de un número desconocido el número solamente tenía tres cifras era nada más y nada menos que el 666 de tantas veces que me estaba marcando decidí contestar lo único que podía escuchar era la voz de un niño llorando el cual me pedía ayuda para poder salir de ese maldito juego y que si yo no lo ayudaba me buscaría todas las noches yo simplemente le dije que no le creía nada de lo que me estaba diciendo también le dije que no le tenía miedo entonces me preguntó ¿por qué tiemblas? yo simplemente le dije que no estaba temblando me contestó no seas mentiroso si te estoy viendo y bueno amigos hemos llegado al final de este video si les gustó no olviden dejar su respectivo me gusta además me apoyarían mucho si comparten este video con sus amigos ahora sí sin nada más que decir me despido no 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 Gracias por ver el video.